Cuánto tiempo llevo en lo oscuro A los ciegos caminando muros Deseos ajenos en la pelea por vivir No quise seguir pero aquí seguí En algún momento perdí mi brillo En mis ojos vertí vidrios En cuales tú verás espejismos En esta catacumba vivo En estado muerto pero camino En redes que no me integrizo En miedo de cosas que no he visto En mi tiempo pero el alma obligo En algún tiempo con descuido En estos pasajes sigo En medio de intentos fríos En un lugar donde nadie ubico En la cual solo me veo solito En donde no encuentro capacito Intento, intento con intento Incentivo sin sentido Lento, intento, invento sin complementos Incentivo ya perdido Lento Juro que sigo intentando pero Pero, 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 pero No encuentro el reposo pero Pero, 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 pero Sigo intentando aunque no tenga respuesta Eso me sirve por ahora Así que por favor espera Algún día podría ser tu hogar Entonces sigo intentando No encuentro el reposo No encuentro el reposo